Hola, ¿qué tal cerveza clavenses? En este video vamos a poner a prueba todos estos vasos cerveceros para ver qué tan buenos son para retener el aroma. Pero ya saben, antes de comenzar, suscríbanse a nuestro canal, denle like al video y denle click a la campanita para que no se pierda nada de las cosas que hacemos. Para poder probar nuestros vasos cerveceros, ideamos el siguiente experimento. Vamos a poner humo en nuestros vasos por 5 minutos, el humo emulará el aroma en la cerveza. La diferencia de temperatura entre el humo y el aire hará que el humo se disperse hacia arriba. Después de 5 minutos, podemos percibir la cantidad de humo en nuestro vaso. Mientras más humo, mejor aroma. Una vez que ya sabemos qué es lo que vamos a hacer, vamos a probar cada uno de ellos y vamos a ver qué es lo que observamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal nuestro experimento? A mí me pareció muy interesante cómo cada uno de estos vasos se comporta de manera diferente. Y esto es porque hubo muchas horas invertidas en su diseño. Algunas cervecerías incluso colaboraron directamente con los fabricantes para dar una mejor experiencia cervecera, donde el aroma es fundamental para diferentes estilos. Esperamos que les haya gustado. Hasta la próxima.